En muchas áreas, realmente las recomendaciones se convierten en una herramienta de trabajo para las y los defensores de derechos humanos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, en el anterior ciclo, y bueno, en realidad desde el primero hemos tenido varias recomendaciones que están vinculadas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y estas recomendaciones nos han sido muy útiles al momento de plantear la adopción de una ley integral para garantizar una vida libre a las mujeres y la inclusión en el Código Penal de la figura del feminicidio. Esa ha sido una recomendación que hemos tenido en el EPU y que al momento de argumentar, de fundamentar por qué debía existir una ley integral, por qué abordarse los delitos de violencia de género y por qué tener esta figura concreta, nueva, que para muchos será incomprendida todavía en el país, fue muy útil basarnos precisamente en las recomendaciones. Igual en otras normas, por ejemplo, tenemos una ley contra la violencia política hacia las mujeres y naturalmente también venía de una fuerte recomendación que teníamos en materia de abordar justamente y garantizar la participación de las mujeres en la vida pública, en la vida política y naturalmente protegerlas frente a todo hecho de acoso y violencia política. Varias recomendaciones que tienen que ver también con los derechos de la niñez y la adolescencia han permitido alimentar también el código actual que tenemos en esta materia en términos de una protección también integral, el interés superior del niño, por ejemplo, que se traduce precisamente en estas normas, devienen también de haberse apoyado, de haber fortalecido estos procesos con las recomendaciones del examen periódico universal. Lo propio con relación al aborto. Hay un par de recomendaciones que hacen referencia a la revisión de nuestra legislación y es algo que también desde el movimiento de mujeres se ha utilizado como una herramienta para pedir a nuestra asamblea legislativa modificaciones en materia penal para ya no criminalizar a las mujeres y a las niñas por la interrupción del embarazo. Este es el primer ciclo cuando nuestro grupo se involucró en el ciclo de UPR. Y creo que lo que es importante aquí es que a veces las cuestiones de las mujeres se venían como no-políticas y se venían como cuestiones humanitarias. Así que creo que, como mencioné antes, que lo creen que la privación es la publicidad. Así que con la UPR, estamos tratando de traer las mujeres en la discusión de la política porque son de-políticas. La forma que la UPR ayuda a los NGOS en su trabajo es que creo que es que creo que es un buen ejemplo para evaluar la situación humanitaria en un país. Cuando un estado acepta ciertas recomendaciones, esas recomendaciones proporcionan este ejemplo. Podemos ver las recomendaciones que aceptan y, dentro de los próximos meses y años, podemos ver cómo el estado ha tomado esa recomendación seriously. Y qué pases están tomando para implementar esas recomendaciones. Entonces, esto proporciona una buena oportunidad para evaluar, y también proporciona una buena oportunidad para pedirle a los estados a todos los que se acuerdanos y usar este mecanismo para que, en un modo global y en un modo globalmente, podamos hacer un cambio en términos de la humanidad humanitaria. Otro muy interesante aspecto para mí fue escuchar de una misión, y, por lo tanto, hablamos entre NGOS y Human Rights Defenders, así que fue bastante útil para tener una misión y de la perspectiva de un estado para dar recomendaciones y puntos sobre lo que hacer y lo que funciona desde su perspectiva.